qué onda qué onda mi gente cómo estamos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en este canal mi nombre es Javier Rosales y esto es salvadoreños con Roma el día de ahora vamos a ir a ver un partido de la Roma contra Vitesse Vitesse es el equipo donde juega la actual promesa del fútbol salvadoreño Enrico Dueñas así que no se pierdan esta aventura y démosle con todo Bueno mi gente ya llegamos a lo que es la parada que está acá enfrente del estadio aquí atrás está lleno de gente hemos llegado acá al olímpico mi gente allá al fondo vamos a llegar así es como le piden a uno lo primer acceso es el green pass para poder acceder lo que es el estadio y después vamos a ir a aquella parte de allá donde están pidiendo lo que es el billete y también el green pass para poder acceder lo que es el estadio y bueno mi gente ya pasamos aquí todos los los filtros que le ponen a uno allá atrás lo único que tuve que botar fue el agua porque no dejan entrar aquí nada de bebidas bueno vamos a ver acá cómo es el estadio olímpico aquí andamos con mi amigo el mero antonio ruiz saludos y bueno podríamos entrar acá vamos a ver acá cómo es el estadio olímpico yo gracias a dios tuve la oportunidad de poder venir a ver lo que era la roma contra el real madrid ahí estuvimos un par de fotos cuando estuvieron ellos allí pero ahorita vamos a hacer un par de tomas aquí afuera antes de ingresar a lo que es el estadio ya porque ya es el último filtro que se tiene que pasar para poder ingresar a lo que es el estadio ya ingresamos a lo que es acá el estadio vamos a comprar acá un par de bebidas bueno vamos a ver qué nos encontramos allá enfrente del estadio ya van a ver cómo es el olímpico de adentro muy muy hermoso bueno mi gente ya estamos acá en la entrada de lo que es el estadio olímpico de roma en los cuales juegan la roma y la lazio en la cultura promesa de el salvador bueno mi gente ya estamos acá en lo que es el estadio olímpico y bueno vamos a tratar de gritarle a enrico dueña tal vez nos escuche el barón allá porque está calentando ahorita aquí sí hasta el barón bueno mi gente no nos puede faltar acá lo que es nuestra bandera de nuestro querido el salvador estamos con nuestro amigo ya está la futura promesa del salvador que nos va a llevar al mundial bueno ya han controlado un par de de gente que viene a apoyar al vittese los tienen ahí rodeados porque estaban haciendo desorden entre ellos mismos y está en la barra del vittese ven la barra del vittese que está apoyando aquí al equipo en el estadio olímpico de roma ya esta no ahora Número 5, Mattias Número 22, Nicolo Bueno, mi gente, ya viene ya lo que es la gente Viva Roma Número 22, Nicolo 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 Número 22, Nicolo